Presidente, señorías, trae esta mañana la señora Jiménez una moción de las que suele ordenar últimamente el Partido Popular en materia educativa y voy a explicar por qué. Esto lo podía haber presentado perfectamente el consejero de Educación en una comparecencia para hablar de la formación profesional y de las actuaciones que se están haciendo en esta región en materia de formación profesional. Desde luego, las iniciativas yo las concibo o las mociones para presentar iniciativas novedosas, iniciativas de cosas que estén pendientes de hacer, de cosas que no se estén haciendo. Pero, sinceramente, anuncia en los medios de comunicación el consejero una actuación el pasado día 4 de enero. Presenta usted la moción el 28 de enero. Vuelve a salir en los medios de comunicación el 2 de febrero, si no me equivoco. Y debate la moción. Hombre, esto, señora Jiménez, son mociones de las que últimamente traen en esta Cámara para que el consejero de Educación salga continuamente en los medios de comunicación. Pero no tienen otro objetivo. No tienen otro objetivo porque esto es algo que se está haciendo. Tampoco es algo novedoso porque esto se venía haciendo ya en convocatorias anteriores que había hecho el Ministerio de Educación en el año… en abril del 2011. Por lo tanto, no me puede usted decir que esto… venga usted a traer aquí una moción que presente algo novedoso para la formación profesional de esta región. El problema, señorías, es que, según un informe de Funcas, Murcia es una de las regiones donde más dificultades tienen los estudiantes para trabajar. Ahí está el problema. Formamos ciudadanos y ciudadanas, hacen ciclos formativos, realizan estudios de formación profesional, pero luego la salida profesional o el objetivo que tiene que tener la formación profesional, que es tener una salida profesional, pues no lo tenemos. Estos proyectos, como ya he dicho, de innovación en la formación profesional tampoco es una cosa que se hayan inventado ustedes ahora. Como ya he dicho, la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional en abril del 2011 ya convocó ayudas para realizar proyectos de innovación en formación profesional para fomentar el trabajo en equipo del profesorado y el desarrollo de planes de formación, investigación e innovación, por un importe total de más de 33, de casi 34 millones de euros. Los planes de acción del Ministerio contemplaban medidas para la innovación y la calidad de la formación profesional mediante proyectos de innovación en procesos técnicos emergentes, colaboración entre centros de formación profesional, administraciones públicas y empresas. Por otro lado, y a la misma vez que ustedes plantean esta iniciativa, se da la paradoja de los sucesivos recortes que tanto el Gobierno central como el Gobierno regional, ambos del Partido Popular, han realizado durante los últimos años en materia educativa. Los propios directores de los centros manifestaban públicamente a final del año pasado las penurias económicas por las que estaban pasando día a día y que entorpecían especialmente el funcionamiento diario de los institutos donde se impartían ciclos de formación profesional, que se encuentran sin fondos para comprar el material necesario para dar clases prácticas. Y decían con estas palabras que si no había dinero para cables o bombillas, cómo se impartía un ciclo de electricidad, por ejemplo. Por lo que decían que la formación que se estaba dando era más teórica que práctica y eso no es lo que debía recibir un alumno de formación profesional. Por otro lado, hablamos de innovación en formación profesional y, sin embargo, no cumplimos con el objetivo fundamental de la formación profesional en esta región y que viene prometiéndose año tras año en las memorias de la Consejería de Educación en los últimos presupuestos de cada año para la comunidad autónoma. Objetivo que no es otro que hacer un planteamiento, un estudio de la redistribución de la formación profesional, de los ciclos formativos de formación profesional que se están impartiendo en esta región y adaptarla al mercado laboral. Esa es la gran tarea pendiente de la formación profesional en esta región y, desde nuestro punto de vista, es por donde se debería de haber comenzado. Nosotros tenemos iniciativas presentadas en esta Cámara y registradas en esta Cámara en este sentido. Iniciativas que llevan ya dos años en el registro y que están sin ordenarse y que yo creo que es el objetivo fundamental de la formación profesional en esta región. Usted puede seguir aquí viniendo y presentando mociones para vender lo que el consejero vende todos los días en los medios de comunicación. Mociones que no tienen ningún sentido porque no son nada novedosas, no proponen nada nuevo para la formación profesional. Es algo que se venía haciendo antes y es algo que se está haciendo ya. Que no tenemos ningún problema en votar a favor porque no va a suponer ni un perjuicio, pero tampoco un beneficio para esta región. Lo fundamental de la formación profesional en esta región no se está llevando a cabo. Y si no se lleva a cabo eso, que es lo fundamental, el éxito de la formación profesional en esta región no será el que necesita la región de Murcia. Nada más. Gracias, señora Moreno. Señor Pujante.